La cancha de baloncesto tiene campo dividido en dos mitades iguales separados por la línea denominada de medio campo y con un círculo que parte del centro de la pista. El círculo central mide 3.6 metros de diámetro. Para cada equipo, el medio campo que contiene la canasta que se defiende se denomina medio campo defensivo y el medio campo que contiene la canasta en la que se pretende anotar se denomina medio campo ofensivo. Vamos a continuar con el programa, entramos en este momento a salud deportiva. Hoy tenemos temas interesantísimos, está con nosotros ella es chef, hablamos de Madeline Pellais pero también tenemos una psicóloga, hablamos también de Katherine Juárez. A ustedes gracias por estar con nosotros, muchos deportistas, muchos televidentes ahí con nosotros en este momento. Muchísimas gracias realmente, nosotros estar aquí es un privilegio y más poder expandir lo que es nuestra idea y nuestro proyecto de Cocinando Una Vida Saludable. Cuando hablamos de Cocinando Una Vida Saludable, ahí nos referimos señores que hay que bajar grasa, todos esos condimentos que a veces se usan a la hora de preparar los alimentos, que engordan los deportistas, lo ponen pesados, a mí también. Vamos a hablar de esto precisamente, ¿qué debe de comer un deportista? Bueno, realmente nosotros lo que estamos enfocando en este tipo de evento es la manera de cómo las personas deben cuidarse, aún las que salgan a hacer ejercicio previo, ¿qué han hecho con su cuerpo? ¿Qué médico usted ha ido? Si ha ido un cardiólogo y se ha hecho las rutinas necesarias para poder tomar la decisión de hacer ejercicio. No es hacer ejercicio por hacer ejercicio, ni tomar una alimentación por tomarla, sino antes vamos a ver cómo estamos por dentro y después vamos a salir a tomar una responsabilidad de nuestra vida. Pedro, yo quiero aprovechar por la psicología. A veces cuando, en mi caso, peso tantas libras, pero ¿qué resulta? Puedo aumentar quizá por algo, el estrés, cualquier cosa de estas. ¿Cómo la psicología me puede ayudar a mí? Bueno, si tú estás comiendo por estrés, si la ansiedad te genera esa necesidad de picar en diferentes horarios, de comer fuera de hábito, entonces, claro que entra la psicología. Hay muchos tips importantes que se van a tratar en este proyecto, que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo poder funcionar con eso? Sí. Y entonces, en el caso de Pela, vamos a hablar de qué debe comer entonces ese atleta. Mira, cada disciplina tiene una alimentación, porque no podemos entender o podemos acoger que si nosotros no tenemos lo que es la disciplina bien esforzada, como un hombre, una mujer no puede llevar la alimentación de un hombre, ni un niño puede llevar la alimentación de un joven. Es decir, que nosotros realmente, a nivel general, lo que estamos tratando es de que las personas dejen de consumir lo que son aquellos concentrados, aquellos sazones concentrados, que realmente lo que hace es que tapan nuestras arterias y limitan nuestra vida normal, la vida productiva. Entonces, vamos a tratar de que no solamente sean las instaladas y los destapados de una lata al plato, sino poder elaborar platos que fueran ser atractivos a nuestra vista, a nuestro paladar, que es lo primero que tú recibes antes de ingerir. Entonces, esos platos que vamos a elaborar, la gente puede incluir dentro de su dieta, que son de 150 a 400 kilocalorías, y donde tú puedes tener una buena alimentación, aparte de las meriendas que tú puedas tener, pero elegir algo que realmente te pueda atraer, te pueda gustar, y que tu paladar pueda ser bien afectado. Público nuestro, deportista de todas partes del mundo, tiene la creencia que hay que comer tres veces, pero tres veces bien fuerte. Tenemos médicos aquí y hablan de cinco veces, bajar la cantidad y entonces tener cinco alimentaciones, cinco veces comida. Exactamente. Entonces, ese tipo de alimentación nos ayuda a nosotros a poder funcionar en el día de tal manera que comencemos con lo que es la energía, lo que son las frutas, los granos, los frutos secos, y entonces terminemos con una alimentación más ligera a la hora de dormir. Pero realmente lo que queremos es enfocarnos en la ayuda que tenemos, vamos a tener médicos que están dando de sí, 100%, médicos que están dejando sus consultas, que le dejan un fruto económico, y sin embargo aquí ellos lo están haciendo gratuito. Durante cinco días vamos a estar del 26 al 30, de 5 a 7 de la noche, donde vamos a tener médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, salubristas, y que realmente ellos nos van a enfocar de cómo nosotros debemos alimentarnos y de qué manera debemos cuidarnos. Eso es lo que realmente es un evento familiar, donde están desde los niños hasta los más adultos. Entonces lo que nosotros queremos es motivar a que realmente se puede. Si nosotros queremos que la gente entienda que no debe llegar a ese extremo de hacer una bariática, a menos que no sea ya por cuestión de salud, de vida o muerte, pero sí usted puede lograrlo, se ha logrado, lo hemos logrado, y queremos que otros también lo puedan lograr. Hay muchas personas que no pueden llegar a un médico porque no tienen el tiempo, o lo económico no le permite hacerlo, pues entonces aquí nosotros se lo vamos a dar gratuito. Mira, esto es un buen regalo. ¿Dónde va a ser la antivida? Va a ser en la Plaza Iberoamérica, esto es en el Parque Iberoamérica, al lado del conservatorio, en el antiguo zoológico. Nosotros vamos a estar ahí del 26 de mayo al 30 como regalo de madre, pero realmente esto no es regalo de madre, es como de la hija de la madre, el papá de la madre, el nieto de la madre, es decir, vamos a estar para todos ahí trabajando. Lo vamos a esperar, es gratuito, todo el mundo puede llegar, y realmente esto es una responsabilidad de todos, de todas las empresas, de todo aquello que nos quieran ayudar, que nos quieran aportar, porque realmente nuestra proyección y el enfoque que queremos dar es a nivel nacional, y queremos ir a todos los parques, a todos los pueblos, y lo vamos a lograr y lo vamos a hacer, no importa que no tengamos lo suficiente para hacerlo. Nosotros queremos ayudar al pueblo, lo que hemos recibido de gracia, lo vamos a dar por gracia. Así mismo, está bonito eso, está bueno ese eslogan. Vamos a repetirlo, me gustó, me gustó. Que lo que hemos recibido por gracia, lo vamos a dar por gracia, porque Dios es bueno, y si este proyecto realmente se está haciendo a nivel del pueblo, es porque nuestro Señor ha sido el principal proveedor y el principal patrocinador. Él intercedió ante el Padre para que esto pudiera ser real, y nosotros vamos a estar confiados de que esto no va a ser solamente un proyecto de cinco días, esto va a ser un proyecto de vida, donde vamos a tener un estilo de nosotros poder adquirir una vida saludable, sana, y que realmente lo que nos queda atrás, hay muchas madres solteras que solamente se enfocan en criar a sus hijos, y que no tienen dinero con que salir a hacer ejercicio. Usted puede hacer ejercicio, usted puede comer bien, solamente tiene que tener la determinación. Todos podemos ser atletas. Claro que sí. En el caso tuyo, a veces el deportista siempre está con la presión de los fanáticos, tienen que dar más, tienen que dar más, tienen que dar más, pero a veces su cuerpo, su organismo no le permite dar el honrón, y hay una presión. ¿Cómo tú no puedes ayudar a todos, no solamente los peloteros, los deportistas, también nosotros, a bajar la presión? Bueno, primero hay que saber escuchar el cuerpo, teniendo buenos hábitos, alimentación es sana, pero escuchando el cuerpo cuando pide descanso, cuando tienes que exigir más, y según las situaciones de vida que tengas presente, también siempre influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra fuerza, en nuestra energía. Entonces esa parte psicológica es muy importante en todo, somos un todo, físico, mental, espiritual. Muchas gracias. ¿Cuál deporte tú crees que hace una mayor exigencia para una alimentación? ¿Qué debes comer? Vamos a decir, el que nada, tiene quizá una alimentación diferente, al que batea, o podemos comer todo. No, yo entiendo, realmente esa parte nos la enfocaría más, nosotros nos enfocamos en cuanto a la alimentación en diferentes áreas, sea personas con problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, porque hay un sistema metabólico que deja de funcionar, dependiendo, uno de los factores que más nos enfoca a una mala nutrición, o una mala salud, es uno de los principales en la alimentación. Cada disciplina, como te decía anteriormente, tiene una, dependiendo de la persona que se encargue de esa disciplina, tiene una dieta para cada disciplina. Tanto los nadadores necesitan consumir más carbohidratos, las personas que corren, dependiendo de cómo tú quemes tu caloría, dependiendo de qué intensidad tú tengas en el ejercicio, vas a tener que depender de ese carburante, de ser que te mantenga firme, porque no es lo mismo una persona que camine, una persona que haga boxing, que haga cualquier tipo de ejercicio que pudiera hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo corro 6 kilómetros diarios, yo hago boxeo y hago cross sprint. Entonces, hay formas de que realmente, en mi caso, a mí no me funcionaría tanto, porque me destapa un hambre. Entonces, también hay cosas que uno tiene que saber, como dice ella, escuchar el cuerpo. Que nosotros, no todos los cuerpos pueden hacer todos los ejercicios, y con la intensidad que deben hacerlo. Entonces, a veces uno piensa que tiene hambre y lo que tiene es sed. Entonces, tienes que descubrirte. Bebe agua primero. Uno de los tips que nosotros vamos a decirle a las personas, bebe un poquito de agua primero, se te quitó el hambre, pues entonces era sed. Y sigue, persiste, pues entonces vamos a comer un puñito de fruto seco. Entonces, vamos a ayudarnos, que no solamente vivamos por el comer, sino que vivamos para que nosotros podamos tener una vida más de eficiencia. En los gimnasios está usando mucho y se promocionan mucho las proteínas. Pero esas proteínas procesadas, cuando tenemos proteínas precisamente en los alimentos que comemos. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Bueno, realmente dentro de lo que es el proyecto, siempre te voy a enfocar en lo que es el proyecto, porque es mi interés de que la gente, todo el mundo vaya. Nosotros vamos a tener unas barras energéticas. Para ese momentito, así como dice el Gravy, que da ese deseo de comer, esa ansiedad. Y esa merienda, entonces nosotros vamos a trabajar con productos naturales, féculas y naturales, donde nosotros vamos a integrar esas barras para que tú puedas tener esa alimentación, porque realmente si tienes hambre tienes que comer. El dejar de comer te va a crear el que tu metabolismo se ponga más lento. No, y viene la gastritis por ahí fácilmente. Exactamente, entonces de todo eso hemos pasado. Y como hemos pasado de todo eso, es porque de gracias hemos recibido y por gracias vamos a dar. Oh, qué bien. Quédate, finalmente para ti, ¿cómo puede el deportista, nosotros, que tenemos que buscar anuncio, trabajar, la ansiedad, ¿cómo se controla, cómo podemos controlar la ansiedad? Mira, en el proyecto va a haber una charla muy interesante sobre la ansiedad y el estrés. Y van a hablar bastante sobre eso y van a dar tips de cómo uno puede ir manejando eso. Lo que pasa es que muchas veces nosotros la ansiedad, el estrés, inmediatamente incluimos los alimentos en eso. Si estamos ansiosos, necesitamos comer un dulce, nos paramos a comer un helado, nos paramos a comer una batida. Es simplemente comenzar a cambiar hábitos. El cerebro funciona con hábitos. Y si le enseñamos que todas las tardes a las 6 tenemos ansiedad y necesitamos un helado, va a funcionar automáticamente con eso. Y es enseñarle de nuevo que a las 6 de la tarde, yo tengo ansiedad, yo me voy a comer una manzana. Y comenzar a variar ese hábito. A las 6 de la tarde yo no voy a comer, voy a salir a dar la vuelta a la cuadra. Y así poco a poco uno va haciendo cosas nuevas. Bueno, muchas gracias. Un número telefónico, una dirección electrónica también para que la gente que está con nosotros, los deportistas también, que quieran participar puedan asistir. Nosotros hemos creado una fundación que es Fundación Madeleine Peláez para ayudar a las personas con un desorden alimenticio. Pero tenemos en la página de Altamesa Eventos, en lo que es el correo electrónico, y tenemos los teléfonos 809-780-9027 y 809-567-4871. Todo el que quiera puede llamar para aportar. Vamos entonces a estar ahí con ustedes porque también queremos aprender. Gracias a las dos. A usted. Muchísimas gracias. Ustedes se quedan con nosotros, nos vamos a la pausa, regresamos también con Salud Deportiva, pero ahora vamos a hablar de odontología en el caso de los deportistas. Volvemos. Salud Deportiva